Vamos, muy buenas, ¿cómo estamos? Sé lo que estás pensando, no sé hacer buñuelos de bacalao Pues yo te ofrezco aquí una posibilidad de hacerlo rápido de manera dominguera, es decir, que no haga falta muchos ingredientes y de manera más optimizada del mundo, ¿vale? ¡Uy, que se me va el vídeo, madre mía! Échale un poquito de arena, échale tres huevos, ¿vale? Y échale levadura, lo remueves todo bien, ¿vale? Y luego le mezclas, le pones con bacalao que justo antes lo has tenido que cocer un poquito, ¿vale? Que sea desmigado, que sea sin raspas, ¿vale? Y sin piel, venga, y le echas también un poquito de ajito y un poquito de perejil Le vuelves a mezclar otro poquito y le llevas media horita al frigorífico La sacas, ¿vale? Y nada, le haces unas bolitas Le metes en aceite, obviamente, abundante y calentito Y ya las tenemos, no me puedo creer que me haya dado tiempo de sobra para decirte que esta ha sido una receta rapidísima, ¿vale? Porque me han sobrado cuatro segundos ¡Hala! Os llevo en el corazón, ¡adiós!